Gracias, señora presidenta. Gracias al compareciente. Bueno, a mí me gustaría, en primer lugar, para introducir y hacernos un mapa de situación de cuáles son las formas de actividad que realiza tanto Deloitte como el resto de las auditoras, el Big Four. Partiendo de un hecho, y es que uno de cada cuatro euros de los que se benefician los principales bancos europeos se obtienen guardias fiscales, a mí me gustaría que nos explicase por qué las auditoras y en qué casos concurre en el caso de su auditora, por qué los Big Four tienen sede en 43 de los 53 paraísos fiscales que hay reconocidos en el mundo. Me gustaría que nos lo pudiera explicar. ¿Y cuáles son los paraísos fiscales donde opera su entidad? ¿Qué tipo de actividad realiza en esos paraísos fiscales? ¿Y qué efectos tiene sobre la fiscalidad en la actividad que tienen ustedes en los países europeos y, en concreto, en España? El rescate ha sido uno de los impactos más importantes en la economía europea. Impactos que han repercutido en la calidad de vida de la gente en toda Europa y en el mundo. En Estados Unidos también. Pero en Europa se da una cuantía aproximada de una pérdida que no se va a recuperar de 213.000 millones de euros y en nuestro país se han dado ya por perdidos en torno a 45.000 millones de euros. Por contra, la realidad ha sido que las Big Four han encontrado en el rescate bancario un gran negocio. Un negocio en el que a mí me gustaría que a esta comisión pudiera deponer cuáles son los beneficios estimados, las ganancias estimadas por su entidad que han obtenido derivadas de las actividades relacionadas con el rescate bancario en Europa y en España. Me gustaría, si ustedes tienen contabilizado, cuál ha sido el negocio del rescate para su entidad. ¿Cuánto han ganado ustedes con los recortes? ¿Cuánto han ganado ustedes con un rescate bancario antisocial? A continuación, me gustaría también que nos pudiera explicar cuál es la situación procesal de su entidad en este momento, en el caso Bankia, si sigue o no sigue investigada como entidad. Y me gustaría que nos explicase cuáles son las imputaciones que se han hecho a su entidad en el procedimiento que se sigue contra Bankia. Reiterar la pregunta que se ha hecho antes de que ustedes no detectaron ninguna irregularidad en la cuestión de las tarjetas Black y ustedes no detectaron ningún problema en los deterioros y los activos tóxicos que se encontraban en los balances de Bankia. ¿Están ustedes satisfechos con el trabajo que realizaron en Bankia? Y me gustaría que nos pudiera explicar cuáles son las sanciones que ha tenido su entidad por mala praxis, que se ha comentado hace un momento que ustedes han sido sancionados. Me gustaría que nos pudiera describir cuáles son las malas prácticas que ha realizado su entidad para recibir este tipo de sanciones y las cuantías de las sanciones obtenidas. ¿Y qué opinión le merece la actividad de su entidad y la relación que mantiene con la salida de Bankia a Bolsa? Si están ustedes satisfechos con su trabajo, si creen que fue un factor para dar seguridad jurídica en el tráfico, si ha ayudado para que el mercado financiero opere con mayor transparencia. Bueno, me gustaría que pudiera entrar a valorar todos esos extremos. Con respecto al popular, me gustaría que nos pudiera delimitar cuáles serán las relaciones contractuales que ustedes mantuvieron previamente con el Banco de Santander como entidad. Me gustaría que nos pudiera explicar si tuvieron ustedes o no algún tipo de relación previa a la realización de la auditoría para el JUR con el Banco Popular. Me gustaría que nos pudiera decir si existían cuáles eran, tanto con una entidad como con otra. Y luego, me gustaría que nos pudiera explicar, porque es algo que, sinceramente, nos ha sorprendido mucho, la horquilla de pérdidas que ustedes atribuían al Banco Popular en el momento de la auditoría, que, si mal no recuerdo, era entre 2.000 y 8.200 millones de euros. ¿Usted considera compatible esa horquilla de valoración de una entidad financiera con la realización de una auditoría que cumpla los requisitos legales? ¿Usted cree que se puede tomar una decisión económica con la inseguridad que supone una horquilla de 6.000 millones de euros? A mí me gustaría también que nos pudiera explicar a los ojos de su entidad qué fue lo que pasó desde la ampliación de capital de 6.000 millones de euros a valer cero. Me gustaría que nos pudiera explicar cuál es el análisis que realizó su entidad a ese respecto. Y con esto concluiré mis preguntas. Muchas gracias. Gracias.